Señor no esconda tu rostro de mi Ni aparte con ir a tu siervo Hazlo ir por las mañanas tu misericordia Vivo en Jesús Como árbol plantado junto al río Que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae Y todo lo que haga prosperará Así es el varón que en la ley de Jehová Dedica Bendito Es el varón que confía en Jehová Bendito seamos benditos Y habitemos todos juntos junto al agua de vida Que es Jesucristo Bendito 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 y de Jehová me brita. Como árbol plantado junto al río, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que haga prosperará. Así es el varón que en la ley de Jehová me brita.